El proyecto Nutrición Infantil de la Zona Norte de la Región de Puno entregó kits de implementación a los agentes comunitarios de salud de los centros de vigilancia del distrito de CUPI, provincia de Ayavidi. Es una representación del doctor Juan Luque, por parte del gobierno regional, quien está pensando en cada uno de nosotros los pobladores para que nosotros podamos colaborar con ustedes y así darles a ustedes el incentivo de seguir avanzando, de decirles que ustedes no están solos, que el gobierno regional y el proyecto de nutrición están trabajando de la mano con ustedes por todo el esfuerzo, por toda la labor que están realizando durante todo este tiempo. Entonces lo que nosotros queremos es hacerle la entrega de estos estímulos para que ustedes tengan un poquito más y que quieran seguir trabajando y seguir trabajando por el bien de nuestra población, por el bien de esos niños que están desnutridos como tenemos, por el bien de esas manos distantes que están con bajo peso. Entonces, hacerles la entrega y decirles muchas gracias. Gracias por el apoyo que han brindado, gracias por el trabajo que han desarrollado y gracias por trabajar aunadamente con el proyecto de nutrición representando al gobierno regional. La entrega fue encabezada por la Coordinadora Zonal Norte del Proyecto Nutrición Infantil, licenciada Elizabeth Paredes Vilca, donde se entregó a un total de 12 agentes comunitarios de salud de los centros de vigilancia del distrito, que constaron de arroz, azúcar, lentejas, aceite, leche, entre otros, como reconocimiento al trabajo que desarrollan en su distrito, como visitas domiciliarias y consejería a familias con niños en riesgo de desnutrición. Para regularizar esta actividad que teníamos pendiente, que es la implementación de los agentes. Ya que les había hecho un 50%, se podría decir, de esta implementación. Se les ha faltado a uno de los agentes por la labor que vienen cumpliendo desinteresadamente, sacar su tiempo, sacar su tiempo. Entonces, el proyecto por eso tiene esta iniciativa de hacer esta implementación a los agentes, este incentivo, ¿no? Anteriormente se les había hecho, como les dije, se les había dado los chinequitos, los sombreros, ¿no? Ahora venimos a entregarle el otro porcentaje, que son los estímulos, que consta de, como ustedes ven, la leche, el azúcar, el arroz, el aceite, las lentejas, el tacho, los papelotes, las luchas, ¿no? Por su parte, el alcalde del distrito de Cupi, licenciado Willy Durán Tito, hizo un agradecimiento fraterno al gobernador regional de Puno, doctor Juan Luque Mamani, por su preocupación de la niñez de la región de Puno. Un saludo muy especial al doctor Juan Luque Mamani, que viene realizando trabajos importantes en el bien de la niñez, en el bien de la nutrición, que es el futuro del Perú. Son obras que, de repente, o proyectos que no se ven, ¿no? No se ven como un edificio o como una plataforma deportiva, pero son obras que se van a ver en el futuro del niño, que ese niño va a ser una persona, un niño bien nutrido va a ser un buen profesional en el futuro. ¡Gracias!